Claudio Cozano estuvo visitando la provincia de Salta con sus exclusivos modelos en el desfile de Astra. Charlamos con él que nos contó todos aquellos secretos que todas las guapas queremos saber acerca de la alta costura. Y acá estamos con uno de los diseñadores más famosos de la Argentina y que seguramente todas las guapas soñamos con tener un vestido de él, con Claudio Cozano, que te vemos siempre en la tele, en la jaula de la moda, en todos, cada uno de esos coches. Y bueno, y en los desfiles que viste que nada, ya son un clásico que en mi desfile siempre algo pasa, me gusta poner todo efecto mediático y bueno, creo que eso hace que hoy pueda estar acá. Y quiero agradecer a Salta porque desde que llegué me están tratando brutal, sinceramente es una provincia hermosa, me voy a quedar para recorrerla y nada, agradecer a Astra que me convoque, me parece que es importantísimo ayudar, así que acá me tienen hoy en persona. ¿Y qué vamos a ver hoy día de esa colección magnífica, de esa magia que tienen los vestidos de Claudio Cozano? Bueno, mirá, traje para todo el público de Salta y para guapas que nos están mirando seguramente, traje lo mejor de mi última colección, otoño-invierno. Obviamente mucho brillo, mucho glamour, mucha sensualidad, una ropa como para que hoy toda la gente se vaya impactada. Y traje de todo, va a haber vestidos muy cortos, conjuntos, vestidos largos, así que cada mujer que hoy esté acá presenciando el desfile, seguramente en algún vestido se va a sentir identificada. ¿Qué es lo que vos caracterizas o qué es lo que busca la mujer? Porque la Argentina es muy diferente a toda. Sí, totalmente. En esos vestidos específicamente, ¿qué es lo que más le gusta resaltar? Yo creo que la mujer que se acerca a mí es porque busca un estilo fuerte, obviamente. Mi ropa es realmente impactante, o tiene mucho brillo, o tiene mucha transparencia, o tiene mucho volumen. Como yo hago ropa de alta costura para eventos, a mí me gusta que salgas a matar. Entonces pongo toda la artillería en cada vestido y hoy lo vas a ver acá en Pasarela. Que sea la novia, que sea la chica de 15. Exactamente, exactamente. Hoy que el cumpleaños de 15 está tan arriba, te digo que tienen casi o más importancia que un casamiento. Me gusta que las chiquilinas ese día lo vivan como único. Y bueno, nada, en los 15, en las novias, en las madrinas, en las celebrities cuando van a una entrega de premios a la televisión. Así que hoy traje eso acá a Pasarela en Salta. Y hablando justamente de la famosa, ¿ya empezaste a elaborar los próximos vestidos que veremos en la noche, los Martín Fierras? Y sí, mira, bueno, en estos días acaba de salir ya que los Martín Fierras tienen fecha. Y en el Colón, nada menos. Y en el Colón, que creo que va a haber una gran alfombra roja como para que se luzcan. Así que ya empecé a ver todo ese tema y apuntando a los casamientos y las fiestas que se vienen este año. Pero ahora es el Martín Fierras. Y ahora, como un tip pequeño para alguna de las guapas que quiera saber cuál es el color que puede premiar, sobre todo para las chicas de 15 años, o dejarse llevar realmente por lo que más le gusta. O hay un color de temporada. En realidad, yo siempre, en particular a las chicas de 15, les digo que si pueden o quieren, traten de evitar el blanco. Para que el día de mañana les quede el blanco para el casamiento. Y si usan blanco, que le pongan color. Cosa que se nota que es un vestido de 15. Pero si te tengo que dar un gran tip, yo creo que para todas las guapas, es más que el vestido, es la actitud. Si vos le pones actitud, salís y matás. Así que, chicas, antes de que elegir un vestido, nada. La actitud y con eso salen y te puede asegurar que impactan. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Vamos a ver todos los modelos que trajiste para deslumbrarnos y querer un poquito soñar con ponernos un vestido de cosana. Y bienvenido a Salta y te esperamos pronto. Dale, gracias. Vuelvo a repetir, me encanta esta provincia. Así que, para mí es un honor, sinceramente, estar acá. Vine yo, además de los vestidos. Así que, espero que Salta se lleve una buena impresión.